Jailene, la más viral, definitivamente es mujer de palabra, adorando y es que Jailene, la más viral, dice, dice por ahí que el que este, como dice, que el que amenaza no traiciona a Doradirris y se lo dijo muy clarito a la Anuel AA y es que una vez, no sé si recuerden, Anuel hizo una grabación a Doradirris donde decía que ella iba a darle el apellido a sus hijos, iba a mantenerlos y que era muy feliz y que el nacimiento de Catrilla lo había hecho reflexionar y lo había hecho querer y apreciar la vida de todos sus hijos, que de hecho es el tan peor que la empeña fácil, oye, está como toca y ya y me ve ahí, bueno, bueno, hay que tocar, tocar, ay no, es que Anuel es tan viril y es tan hombre. Bueno, Doradirris, aquí el caso es que cuando Anuel lanza esa grabación a Doradirris, Jailene le dijo, no hagas eso porque tú me dijiste, para empezar, eres mi esposo y tú me dijiste que solamente Catrilla iba a ser tu hija y que tú te ibas a consagrar, o sea, a mí se me hace que es bien tóxico, totototota, así de esas bien aprensivas y no vas y no sales, te hago lo que quieras, se me hace, se me hace, yo como soy la mejor novia que pueden tener en la vida, pues bueno, ok, sorry, pues bueno, Doradirris, pues se lo dijo, pues Anuel no le importó porque los dos son iguales, los dos son intrépidos, miserables, pasionales, el caso de Doradirris es que se la cumplió y ella fue al juzgado y le quitó el apellido de Anuel AA y solamente le puso a Catrilla los apellidos de soltera. Aquí, pues bien o sí, sí, bien empoderada y así todo muy rikikuki, el problema es que ahorita mismo la están tachando, pues de visceral, este, de que actúa sin pensar y a Doradirris. Estamos hablando de que acaba de eliminar, y me voy a oír bien maternidad y no me importa, acaba de eliminar una jugosa pensión que hubiera podido obtener después del divorcio que vaya a tener con Anuel AA, Doradirris, cosa que ni todas las demás, que ni siquiera fueron sus novias, no vivieron juntas, no tuvieron la convivencia que tuvieron con Anuel, pues bueno, ellas nunca se hubieran atrevido a hacer eso, o sea, lo hicieron porque no tuvieron la opción, porque Anuel nunca se hizo responsable, pero Catrilla era diferente a Doradirris, así es que, y luego, dejen ustedes, mucho de la carrera de Jailene dependía de Anuel AA, y por cierto, las tengo bien chistoso porque la entrevistaron, y qué creen, se saben todas, todas las canciones de Karol G, ahora sí, pa' que le hagan, así como si tuviera, si tomara, ha sido, pero es que también ha de haber sido bien incómodo, porque el Anuel ha de ser también bien tóxico, porque la otra vez vio una foto a Doradirris, donde tiene una colcha, donde un lado está Karol G, como si estuviera acostada, así de cuerpo entero, y en la almohada la cara, o sea, imagínate, si tuvieras tu novio con eso, ¿cuánto duraría siendo de novia de él? Nada, absolutamente nada, pues bueno, Catrilla oficialmente ya no es hija de Anuel, al menos de forma legal, el chimecillo de brillo está disponible en todas partes, así es que síguelo, búsquelo y compártalo.